Aquí los postes se terminaron, aquí ya no hay mareros, aquí ya no hay postes, aquí se terminaron los postes, pero tené cuidado. Ay, ¿por qué? ¿Por qué tengo cuidado? Me está amenazando. No, no te estoy amenazando. Me está amenazando. Mujer amenaza a motociclista de Indriber en San Salvador, una escena de intimidación en la Colonia Metrópolis. En un desafortunado incidente ocurrido en la calle principal de la Colonia Metrópolis, en San Salvador, un motociclista de la plataforma Indriber fue amenazado por una mujer mientras esperaba para recibir una entrega en la zona. Según los reportes, la mujer con una actitud prepotente comenzó a hostigar al joven amenazándolo con denunciarlo como pandillero simplemente por haberse estacionado en la calle. Lejos de intimidarse, el motociclista decidió no ceder ante las amenazas y logró capturar en video el suceso. En el material grabado se puede observar cómo la discusión entre ambos escaló y la mujer, visiblemente molesta, sacó su celular y comenzó a grabarlo, continuando con sus amenazas. Este tipo de comportamientos parecen ser una constante en la zona, ya que, según testimonios de los residentes de la Colonia, la mujer en cuestión tiene fama de discutir y amenazar regularmente a quienes se estacionan en el lugar. Su actitud hostil ha generado incomodidad entre los habitantes, quienes ahora se muestran preocupados por la repetición de estos actos de intimidación. El incidente ha generado indignación en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su apoyo al joven motociclista y han criticado la actitud de la mujer. Veanla. Ahí viene, ve. Son las 6 de la mañana y esta señora no tiene nada que hacer aquí. Todo día busca. Viene enfrente de la casa, mi hermana señora. No vea, pues bien enfrente de su casa estoy. No se vaya a ofender. ya no hay postes, aquí se terminaron los postes, sin embargo el a diario viene, se queda acá y en este momento sin hacer nada, todos los días, todos los días, este es el plato todos los días, aquí los postes se terminaron, aquí ya no hay mareros, aquí ya no hay postes, aquí se terminaron los postes ya, espera, deja pasar a esta zona, él es el que está buscado aquí todos los días bueno señores, yo soy aquí, yo me quedo aquí por el centro comercial de SACAMIL, yo trabajo en eDriver y obviamente yo me quedo aquí esperando que caigan los días llengo todos los días al mismo lugar y ustedes pueden observar, es la calle principal, pasa un montón de carros, no estoy ni escondido sino que estoy cabal abajo del semáforo que va a dar al centro comercial de Metrópolis y como les digo, yo trabajo, la gente que me conoce, que ya la he llevado, ya saben que yo me dedico a eDriver que yo no tengo nada que hacer, me quedo aquí esperando por el SACAMIL porque es la zona en la que yo me quedo esperando los viajes esta doña que por cierto vive hasta allá, hasta allá y que casualmente esta calle que es allá tiene salida ahí, ella dice que a verla, ella vengo, que a saber qué cosa no tiene nada que hacer esta señora, yo digo, cuida, está más pendiente de las cosas que pasan que no déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios si te ha gustado el vídeo, compártelo, déjanos tu me gusta y por favor síguenos en todas las redes sociales